tutorial nuevo en este tutorial vamos a aprender cómo variar el dati cycle usando una condicional de ford y además de eso vamos a hacer dos pulsadores para nosotros también poder variar el dati cycle aumentándolo o disminuyendo así que comencemos listo ya he creado el proyecto es idéntico al interior te lo dejo aquí si es que no lo has visto y como puedes ver pues tienen los mismos datos las mismas este cálculos todo está idéntico todas las funciones no hay ningún problema con esto y lo que vamos a hacer como te mostré es modificar nosotros el dati cycle con un ford para que comience a aumentar y luego disminuya por un tiempo eso lo vamos a hacer ahorita y vamos a ingresar primero al while vamos a poner acá un condicional ford y vamos a llamar a alguien dati cycle como está que sea y comience en uno que vaya hasta la tiza y col menor a 0 x 26 que si acordamos bien esto es 0 x 26 viene a ser un 38 en este caso podemos cambiarlo a 38 o lo podemos hacer de la siguiente manera que sea menor APR2 que también lo es idéntico no hay problema que vaya aumentando en 1 1 ponemos corchetes luego lo que vamos a hacer es a registro se acuerdan el ccpr1l vamos a colocarlo que comience en 1 que no queremos que comience un dati cycle grande sino en 1 recién y lo que va aumentando en 1 a 1 gracias al ford queda un pequeño delay por unos 20 milisegundos y unos 20 milisegundos punto y coma y luego de eso antes de eso mejor dicho nos falta declarar la variable in dati cycle simplemente va a ser una variable cualquiera entera luego de eso vamos a hacer otro ford también acá pero antes de esto voy a colocar un delay de 500 milisegundos para que esto lo haga por unos 500 milisegundos luego voy a colocar un ford que va a decir lo siguiente que pasa si llegamos al valor o sea va a aumentar las cuentas y va a llegar al valor de pr2 entonces una vez que llegue el valor de pr2 hay que disminuirlo y para eso voy a colocar si es igual a pr2 punto y coma dati cycle mayor a 1 porque hasta hacer retroceder lo mejor dicho disminuirlo en 1 a 1 hay que tener cuidado que no llegar hasta 0 porque si no se malogra aquí no era duty sino dati cycle listo abrimos corchetes nuevamente y esto lo voy a copiar porque lo vengo en realidad aquí igual y acá igual le voy a colocar un delay de 500 milisegundos listo estamos en el primer ejemplo con una condicional ford donde vamos a aumentar y disminuir el dati cycle vamos a compilar como pueden ver la compilación está bien la correcta ahora lo que voy a hacer primero probarlo en proteus y luego de eso vamos a ir al armado listo ya estamos en proteus como pueden ver está conectado a la línea 17 o al pin 17 el ccp1 tengo un osciloscopio y un contador de frecuencia en este caso vamos play y como pueden ver aumentando 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 hasta que llegue a ser iguales y una vez que pasan los 500 milisegundos disminuye 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 y espera nuevamente 500 milisegundos una vez que pasan los 500 milisegundos vuelve a aumentar aumentar y así es como nosotros podemos hacer un ford o mejor dicho aumentar y disminuir con un ford y si pueden ver también el led cambia bastante de color en este caso igual lo voy a probar ahorita en el microcontrolador en vivo para ver cómo funciona así que vamos listo aquí ya tenemos armado nuestro circuito como pueden ver tenemos nuestro controlador el cristal nuestra resistencia de 330 nuestro led entonces ahorita lo que voy a hacer es conectar el positivo como pueden ver bastante rápido comienza a aumentar disminuir aumentar disminuir acá podemos ver en el un osciloscopio que es lo que sucede en tiempo real podemos ver que comienza a aumentar en 20 milisegundos y lo hace cada 500 milisegundos es bastante rápido a decir verdad podríamos ponerle una velocidad más lento que vaya tal vez a un microsegundo o un milisegundo no se podemos y que demore más en vez de 500 milisegundos podríamos ponerle un milisegundo o sea un segundo o dos segundos eso podríamos cambiarlo modificarlo pero técnicamente es lo que queremos lo que hemos visto en el en proteos y lo que hemos hecho en el programa ahora si vamos con el siguiente proyecto a ver cómo lo podemos variar pero con pulsadores listo nuestro primer ejemplo mini proyecto está listo ahora vamos a ver el otro con los pulsadores y para esto lo único que voy a hacer es comentar esta parte de acá para si quieres usarla pues está ahí con los comentarios nada más para eso te voy a mostrar más o menos el circuito que voy a hacer y en este caso tengo dos pulsadores en este caso con una resistencia conectados al r de 0 y el r de 1 lo que vamos a hacer es variar el data cycle igual como venido a hacer con el ford para eso antes de configurar el pwm vamos a hacer la configuración de estos dos pines puertos para eso voy a poner por d bits punto r de 0 igual lo vas a ponerle a 1 que sea entrada y por d bits punto r de 1 igual a entrada colocar acá que r de 0 r de 1 son entradas perfecto no hay ningún problema en esta parte la misma frecuencia así que tú lo puedes cambiar si gustas no hay ningún problema hace los cálculos cambies el pr2 no hay ningún problema en lo demás ok ahora qué es lo que vamos a hacer acá en esta parte de aquí voy a colocar un if voy a colocar un if y acá voy a poner por d bits punto r de 0 y es idéntico en este caso podría ser que cuando sea 0 y cuando sea 0 lo que vamos a hacer lo siguiente es aumentar el dati pero vamos a poner acá dati es igual a dati más 1 tú lo puedes cambiar puede ser más 5 más 1 no hay ningún problema con esto luego de eso qué pasa si el dati al aumentarse tantas veces llega a ser mayor el pr2 los perderíamos el pr2 lo que voy a hacer es que dati se ponga igual a pr2 menos 1 o sea que no llegue a ser igual que él o mejor dicho no no pasa no pase no se desborde todo lo demás ok voy a poner otra condicional aquí también por d bits punto r de 1 equivalente a 0 salimos y acá en lo que vamos a hacer es bel de que aumente va a hacer que disminuya en 1 de la misma manera copiarles pero en vez de igualarlo mejor dicho que sea menor que sea menor no a pr2 sino a 1 si es menor a 1 si creo que sí si es menor a 1 o idéntico a 1 que sea 1 nada más y no pasa más se hace que hasta el límite no llega a ser menos no pase de 1 tampoco hay ese desbordamiento o ese error que pueda funcionar esto ok estamos bien esta es la condición pero acá hay algo que hemos fallado que en este caso deberíamos colocar esto y es que aquí tienen que poner en el registro ccpr1l tenemos que colocar a que es igual en este caso es igual daticycle que está aumentado y no lo habíamos puesto luego de eso voy a colocar un pequeño delay simplemente para que siempre vaya como decirlo siempre vaya revisando cada cada entrada de los pines o cada puerta en este caso es como un sondeo un método de sondeo y hasta ahí ya estaría nuestro programa ahora lo que voy a hacer es compilarlo y me dice que hay un error y es que acá estoy colocando mal no es dati solito el daticycle aquí también detalles que pasan en vivo listo está corregido vamos a volver a compilarlo listo ahora si ya no hay ningún problema y lo que sigue es proteus vamos a proteus yo acá tengo como te había mostrado las resistencias en los pulsadores ya está el programa vamos a 번째 y nos sale esto ajá 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 a ponerle 1 dijimos que para que aumente disminuya 1 tenía que estar en cero entonces vamos a aumentar con r de 0 r de cero que es éste vamos a hacer aumentos y simple pequeñitos pequeñitos o lo podemos dejar así en uno y aumentando lentamente pero aumentando lentamente vamos a llegar hasta el final como pueden ver está aumentando voy a dejarlo que se vaya solito hasta aquí y si ven ya no cada vez que llegue al máximo siempre retrocede uno porque le habíamos dicho que esté hasta uno menos está perfecto ahí se queda ahora vamos a disminuirlo es un nuevo can cero como pueden ver está disminuyendo si lo abro acá se detiene y no vuelve a disminuir cierro y disminuye constantemente cada 50 milisegundos ahí podemos aumentarlo en ningún problema todo perfecto voy a dejarlo que vaya hasta el último para ver qué pasa y llegó a lo máximo y como pueden ver se mantiene en lo máximo porque justamente le hemos dicho que se quede igual a uno entonces ya está el segundo pequeño proyecto vamos a grabarlo en el microcontrolador y hacer la prueba ya en vivo acá tenemos el microcontrolador como ver que tenemos los dos pulsadores con sus resistencias cada uno y que tenemos una resistencia de 330 con un led rojo para lo que voy a hacer es encender esto como pueden ver y como pueden ver acá en el osciloscopio lo primero que sale es una onda que estaba en uno comenzamos como dijimos en uno cambiar esto y voy a aumentar con R de cero como pueden ver puede aumentar el PWM y vamos a disminuirlo también como pueden ver también disminuye el led entonces nuestro programa está correctamente no hay ningún problema disminuye y aumenta como podemos ver acá en el osciloscopio también dice la frecuencia de 8 kHz que es justamente lo que habíamos calculado en el anterior video y listo esto ha sido los dos proyectos ya está listo espero que te haya ayudado espero que te haya gustado espero que hayas aprendido algo nuevo y no te olvides suscribirte dale like compartirlo con tus amigos y nos vemos en el siguiente video chau chau